La decimoquinta ronda del mundial de MotoGP tuvo un inicio accidentado, en el que Mar Márquez, Fabio Quartararo y Takahaki Nakagame se quedaron fuera de carrera en la primera vuelta. Enea Bastianini se llevó el gato al agua en Aragón y ganó la prueba por delante de Peco Bañaia. En su regreso a la competición, tras 112 días de ausencia por la operación de su brazo derecho, Márquez protagonizó una buena salida, escalando desde la decimotercera posición hasta la sexta. Sin embargo, el de Honda sufrió un susto en el tren trasero al salir de la curva 3. Quartararo se vio sorprendido y colisionó con la moto de Márquez. El francés no pudo evitar la caída y terminó siendo golpeado por su propia moto mientras arrastraba por el asfalto. A pesar de tener algunas quemaduras en el pecho, Quartararo no sufrió lesiones graves en el incidente. El accidente dejó partes del carnazo de la Yamaha en el tren trasero de la moto de Márquez, quien pocas curvas después vio cómo se le bloqueaba el whole shot trasero. La moto del de Cervera escorrió su trayectoria, volviendo a tener otro impacto, esta vez con Nakagami. El japonés de Honda se fue al suelo en el mismo momento y Márquez tuvo que enfilar el camino a su box para abandonar en la primera vuelta de la carrera. Mientras en el medio del pelotón se producía el caos, Bagnaglia mantuvo el liderato de la carrera tras salir desde la pole, por delante de un sorprendente Brad Pinder. El sudafricano escaló desde la décima posición a la segunda en solo una vuelta. Pero Miller y Bastianini no tardaron en dar cuenta de él. Poco después, el italiano adelantó a Jack y pasó a rodar segundo en la vuelta número 6. Esta lucha dio a Bagnaglia una ventaja de más de siete décimas, aunque Bastianini apenas tardó una vuelta en alcanzarle y asumir el liderato. Sin embargo, el piloto de Gressini cometería un grave error en una vuelta más tarde, en la curva 12, con el que le permitió a Bagnaglia volver a ponerse al frente del pelotón. La diferencia entre ambos italianos osciló entre las cuatro y las siete décimas hasta la vuelta 20, momento en el que Bastianini volvió a acercarse y consiguió finalmente en la curva siete de la última vuelta adelantar a Bagnaglia, arreglándole así la primera posición. El piloto de Gressini defendió su posición hasta la línea de meta, especialmente en la salida de las dos últimas curvas, y terminó ganando por solo 42 milésimas. Suma así su cuarta victoria del año. Pese a no haber podido acercarse a hacerse con su quinta victoria consecutiva, la segunda posición le permitió a Bagnaglia acercarse a 10 puntos de cuarta raro, habida cuenta de su abandono. Aleix Espargaró también saca petróleo, terminando tercero tras haber adelantado a Binder en la penúltima vuelta. Pasa a estar a 17 puntos del de Yamaha. Por su parte, Bastianini afianza en la cuarta plaza de la general a 48 puntos de Fabio. En la carrera, por detrás de Binder, terminaron las Ducati de Miller, Jorge Martín, Luca Marini y Johan Zarco. Aleix Rins, única de Suzuki en pista después de la baja por lesión de Mir, fue noveno. El de Barcelona no tuvo un buen arranque al haber tenido que evitar las caídas iniciales, pero pudo recuperar terreno a lo largo de la prueba. El campeonato de MotoGP vuelve a estar al rojo vivo y el próximo fin de semana viajará a Motegui para disputar el Gran Premio Japón.